En todas las etapas de la vida es necesario, mire, estirar el peso. Y para decirnos cómo las personas de la tercera edad pueden ahorrar en sus gastos y también en sus compras, hoy me acompaña la chopinista Stephanie Lee Rivera. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días. Vamos a hablar de las personas que a veces, mira, se les hace más difícil o... Bueno, la realidad es que ya cuando llegamos a la tercera edad, que nos retiramos o que a lo mejor vivimos de una pensión, tenemos que estirar el peso al máximo para que entonces podamos sufrir todas las necesidades. ¿Qué sucede? Las personas de la tercera edad tienen los beneficios de conseguir descuentos, beneficios, ayuda económica en todas las categorías que existen de consumo y de necesidades. Por ejemplo, salud e incluyendo farmacia. Y ahí pueden conseguir tarjetas de descuento para ahorros desde 50 hasta 70%, ya sean farmacias de comunidad o estadounidenses. Van a ver en la tablita que ahí se los desglose poco a poco. También existen ayudas de visitas de enfermeras, amas de llave, médicos o trabajadores sociales. También existen orientación, clases de ejercicio, de Zumba, que son libres de costo y que ayudan a estas personas a que estén activos y que compartan con otras personas. Que salgan de su casa. Exactamente, y que estén activos y que se estén disfrutando sus años al máximo después de haber trabajado tanto. Y es bien importante, tengo que hacer este paréntesis porque aunque a lo mejor nos estén viendo personas que no estén en la tercera edad, sí tienen madres, padres, abuelos, abuelas y necesitan ahora que seamos nosotros quienes los cuidemos. Y como yo soy más digital, toda esta información está en las redes sociales, así que ustedes le den unas clases para que esa persona reciba estos beneficios a través del internet. Pero ahora entonces seguimos, por otro lado, tengo por aquí porque son varias listas, en la sección de teléfono existen subsidios de descuentos para obtener celulares con minutos ilimitados gratis o también descuentos. Por otro lado, en agua y energía eléctrica también pueden preguntar por los subsidios existentes para las personas de la tercera edad. Y sabes que el Departamento de Transportación y Obras Públicas cuenta con el programa Dorado, con el programa Media Tarifa y con el programa Llame y Viaje. Además, hay servicios municipales que le permiten transportar entonces, ¿verdad?, a esta población libre de costo. Dependen de esos servicios para llegar a sus citas médicas y demás. Claro que sí. Y entonces, la parte de entretenimiento, ¿verdad?, que hay que disfrutarnos la vida, actividades sociales, paseos, ferias, festivales, celebraciones en ocasiones especiales, hay un montón. Obras de teatro. Obras de teatro. Y hablando de eso, obtienen el 50% de descuento los que son mayores de 60 años con identificación, incluyendo actividades artísticas y también deportivas. Y no tienen que hacer fila, porque también está la fila expreso. Así que tienen una gran cantidad de beneficios y ventajas en muchas cosas. Claro que sí. Para poder estirar sus chavitos y entonces no gasten exceso. Hasta para irse de viaje, de todo. Así que, ¿saben qué? Estoy para asistirles. Obviamente, tengo que mencionarles, tienen servicio de Persona Shopper Virtual, que les ayudo también a combinar, a conseguir herramientas de ahorro, para decirles cómo combinar, cómo ahorrar con múltiples herramientas. Y así hacer compras inteligentes y, obviamente, al final de todo, disfrutarse esos años al máximo y, ¿verdad? Muy bien. Sin que les pese al bolsillo. Y, además, hay unas leyes que los protegen, así que cualquier cosa, pues, saben que estoy a la orden para dar información. Perfecto. Pues, gracias, Stephanie. Saben que la pueden conseguir, como siempre, a través de las redes sociales. Ella está activa y es su aplicación. Correcto. La Chopinista. La Chopinista, con 2P, la descargan gratis. Ahí se conectan con nosotros y nuestros Chopinistas. También en Facebook, Instagram, YouTube y todas las redes sociales ahí.